y para mí era demasiado importante venir acá y hablar con el presidente Chávez a quien quería agradecerle personalmente todo su compromiso, su generosidad, su cariño, su amor todo lo que invirtió para lograr la liberación de todos nosotros gracias al presidente Chávez, seis de mis compañeros lograron la libertad entre ellos dos mujeres que salieron primero con el niño, con Emanuel y eso fue gracias al presidente Chávez y después cuatro de mis compañeros con los cuales compartí muchos años de cautiverio personas que estaban muy enfermas, que si no hubiera sido por el presidente Chávez probablemente su condición física de salud se hubiera agravado hoy en día están obviamente fuera de peligro porque tienen todos los cuidados de la medicina a la mano pero en la selva su vida estaba corriendo peligro y eso yo no lo olvido porque yo estuve en la selva demasiados años y la voz del presidente Chávez fue esa voz que nos dio esperanza fue esa voz que nos permitió en los momentos más terribles del cautiverio tener una luz, ver una luz al final del túnel y pensar que de pronto nuestra libertad era posible después de demasiados años de soledad de sentirnos abandonados de sentir que no contábamos para el mundo cuando el presidente Chávez comenzó a hablar de nosotros sentimos que realmente había una posibilidad de libertad yo quería venir a abrazar al presidente Chávez y a darle las gracias por lo que él hizo algo que obviamente lo comprometió a él íntimamente le causó muchas felicidades porque el haber liberado a mis compañeros fue un grato momento para él pero también le causó muchos dolores de cabeza y mucha pena y yo quería decirle al presidente Chávez lo que usted hizo valió la pena presidente porque lo que usted hizo no solamente salvó a mis compañeros gracias a las negociaciones que usted logró pero también permitió que yo saliera libre y 15 de mis compañeros porque es claro que si ese proceso no se hubiera puesto en marcha si no se hubieran dado esos contactos si no se hubiera puesto en marcha todo ese andamiaje de eventos pues yo creo que la operación Jaque no hubiera sido la operación Jaque yo creo que todo se dio gracias a Dios para que nosotros finalmente saliéramos libres y vivos de la selva pero obviamente el primer paso se lo debemos al presidente Chávez y yo quería darle las gracias al presidente Chávez y darle las gracias a Venezuela al pueblo venezolano que acogió a mi familia acogió a mi mamá la apoyó, la quiso y la comprendió en momentos de gran soledad para nosotros mi mamá, mi hermana, mis hijos encontraron aquí una familia encontraron aquí una segunda patria cuando yo pienso en la unidad de América Latina que es mi gran sueño como el de muchos, de todos nosotros de nuestras nuevas generaciones de latinoamericanos pienso en ese sueño también de que un día Colombia y Venezuela estén tan cerca, tan cerca tan unidas como siempre tenemos que estarlo porque somos países hermanos somos países hermanos somos países casi que si a meses porque dependemos el uno del otro y que bueno pensar que en este proyecto de libertad estuvo involucrado el comandante, el jefe el presidente de los venezolanos y que en su compromiso demostró que esa hermandad es posible y que nuestros destinos están ligados por eso quería terminar este periplo por América Latina abrazando al presidente Chávez decirle a él bueno, aquí estoy trayéndole no solamente el agradecimiento de todas nuestras familias sino también la esperanza de las familias de mis compañeros que quedan en la selva madres, esposas, hijos e hijas que en este momento están sufriendo igual que sufrió mi familia madres que lloran como lloró la mía mujeres que esperan como esperó mi familia y mis hijos para pedirle al presidente Chávez que nos ayude a sacar a mis compañeros de la selva este es un propósito que tiene que enmarcarse en una gran reflexión de todos los presidentes de América Latina pensando juntos en el problema de Colombia en el problema de los secuestrados de Colombia y con mucha generosidad con mucho desprendimiento con mucha humildad también acercarme a ellos para pedirles ese respaldo que mis compañeros necesitan hablé con el presidente Uribe fue con el primero con el que hablé y en él encontré toda la disposición para encontrar ese camino después hablé con el presidente Correa y encontré en el presidente Correa un hermano después hablé con la presidente Kirchner y con ella nos abrazamos y ese liderazgo de ella cuando estuvo en París marchando en tierra francesa por la libertad de los colombianos esa actitud generosa y valiente de la presidente de Argentina hermanada con el pueblo de Colombia la volví a encontrar y con ella con su compromiso firme saqué fuerzas para irme a Chile y en Chile encontré a Michelle Bachelet una mujer extraordinaria de una gran visión una gran reflexión una gran concentración mental puesta al servicio también generosamente de este proceso que queremos adelantar para la libertad de los secuestrados de Colombia y de ahí salí para Lima y en Lima me encontré con el presidente Alan García y el presidente Alan García me recibió con los brazos abiertos me escuchó escuchó mis planteamientos lo que le conté sobre mi cautiverio sobre lo que había sido mi experiencia les puse mis ideas y también me dijo bueno listo para adelante vamos para adelante y así llegué a donde el presidente Lula y allí con el presidente Lula en un abrazo de hermanos volví a encontrar el mismo apoyo un apoyo responsable un apoyo cierto un apoyo fundamental diciéndome Ingrid estamos con ustedes vamos a luchar por esto vamos a encontrar el camino siempre de la mano del presidente Uribe queremos que esto quede muy claro que siempre contando con ese entendimiento entre jefes de estado le conté todo lo que había hablado con todos los demás presidentes de América Latina y dijo excelente vamos para adelante y así me encaramé cuatro mil metros de altura a la paz y ahí me encontré con el presidente Evo Morales quien me regaló entre otras esta bella manta con la cual me siento muy orgullosa de arroparme hoy porque me arropo con su cariño y con su hermandad y él me dijo Ingrid ese es el camino tenemos que seguir para adelante cuente conmigo y con ese impulso desde la paz llego hoy acá a Caracas a encontrarme en este bello palacio de Miraflores con el presidente Chávez a quien había visto hace ocho años cuando yo estaba en libertad y él estaba apenas empezando su trasegar como presidente de Venezuela y fue un gran abrazo de hermanos un gran abrazo de personas que nos hemos conocido y reconocido en nuestras aspiraciones en nuestros sueños en nuestro amor por este continente por esta tierra y por los hijos de esta tierra que son los hijos de Colombia como son los hijos de Venezuela y como podrían ser los hijos de cualquiera de nuestros países de nuestro continente y en esa reflexión conjunta en contarnos tantas cosas también me dice el presidente Chávez Ingrid nunca voy a dejar de luchar por la libertad de nuestros hermanos nunca voy a claudicar en la búsqueda de la paz en el continente y por lo tanto de la paz para Colombia y es fortalecida de esas bendiciones que hoy me siento con la tranquilidad de que se aproxima el final de este año y le puedo decir a mis compañeros de la selva esta va a ser la última navidad decirles a ellos tengan fe tengan fe tengan fe hay una cadena de amor que se ha construido por todo el continente y se ha construido